Hola buenas, en este vídeo os voy a hablar sobre el nuevo personaje Awakenet, el segundo que viene en el juego que sería Fenrir Yumina o la Awakenet Yumina, del cual primero vamos a ver su trailer oficial. ¡Suscríbete al canal! y si las voces del trailer están en coreano no lo han hecho en japonés para el trailer y este sería el trailer del personaje que imagino que lo tendremos en un par de días o tres básicamente en el siguiente parche vale que tienen que poner esta semana entonces de lo que voy a hablar es de si merece la pena tirar por este personaje o no vale vamos aquí a colección yo no la tengo en ser pero vamos a que no recuerdo su coste pero imagino que era 5 o 6 si era 6 de coste vale yumina es el primer agua que es de striker del juego vale y vamos primero a ir hablando de sus habilidades y luego os enseñaré en el modo práctica pues como como son sus habilidades también vamos directamente aquí primero vamos las habilidades el autoataque pues es un autoataque que hace a oe en frente como la mayoría de strikers con los level ups se pone más ataque vale no tiene ninguna cosa nueva la pasiva cuando es desplegada carga hacia delante inflige a oe daño de a oe y adicionalmente ataca todos los targets en un radio de 6 metros después de cada tercer aparte aparte de eso que es una especie de es como si fuese una bomba le llaman la bomba vale el personaje ya que es lo que se suele usar de ello después de cada tercer ataque básico ella lanza un ataque especial en gauntlet aparte o sea en pvp hace un daño adicional igual al 15% de la vida de cualquier personaje que no sea un barco cuando causa cada tercer ataque mete un 15% la vida del rival si tienes una gil de que si aguanta mucho la gil de si pues te va a quitar la vida de 15% en 15% cada tercer ataque cuando nos fuimos a level 5 aparte de ganar todo el ataque speed este nos da perfect que va y ataque speed más 30% 4 segundos después de ser desplegada el mismo efecto después de que su pasiva sea casteada también vale entonces esto significa que va a tanquear bastante cuando justo cae o cuando sale cuando salta la pasión vale va a tener que bastante perfect evasion es que no le puede pegar o sea que tiene unos segundos de como de minim vulnerabilidad no sé que las tunes vale o la tumbes al suelo vamos ahora a la habilidad especial carga hacia el target y balancea su espada infligiendo daño en los enemigos que la rodean entonces lanza un ataque hacia arriba infligiendo daño adicional las skills del target son selladas 6 segundos lo puede ser excluidos entonces esta habilidad especial pues no sube el daño por subirle los niveles y a nivel 5 le baja el cooldown y aparte el las especial skills los ataques de la especial skill cuentan para la pasiva solo de que cada 13 o sea cada tercer ataque hace lo de 15% más menos de la vida del rival en pvp cuenta también vale o sea puedes hacer todo ataques un especial y cuentanía luego tenemos el ultimate vale que es hace aoe enfrente que ahora lo veremos en el modo práctica no sube el daño y la pasiva cada vez que salta y reduce el skill cooldown de ultimate en tres segundos esto sería como lo que parecía lo que tiene la cae un que cada tercer ataque pues le baja el c a la ulti eso sería lo que vale entonces vamos a al modo práctica y ahora hablaré un poco de qué ha pasado en este personaje cuando veamos las habilidades la primera desplegamos y ahora veremos lo de la pasiva no de que llega y mete una aoe vale eso eso hace daño aquí no lo porque es simplemente para ver la habilidad y luego el ultimate pues mete un un buen cebollazo y la especial pues si no la habéis visto le vuelvo a dar hace este ataque vale hacia arriba entonces qué pasa con este personaje este personaje el problema que tiene es que es un personaje es solamente para pvp en pv se puede usar en algo concreto pero no es tiene una tenía una b en el early y una a en el en game vale no es no es un personaje vamos a buscar para el pv vale una agua que mete está centrado en el pvp vale en pvp tú llegas la tiras mete o sea esto la explosión está ya directamente se cargará más de uno a los que sean más debiluchos que tenga el rival se los carga y luego pues cada tercer ataque como es no pega lenta el tercer ataque pues cada vez que hace el el círculo este eso queda un 15% de la vida al rival entonces a los barcos también los puede reventar con lo de la pasiva cuando cae entonces en pv o sea pvp actualmente en sea tiene un doble s que está bien el problema que tiene es que hay mejores que ella como veréis luego en vídeos que tengo preparados vale de los mejores agua que en pv y los mejores agua que en de pvp no está entre ninguno de los dos ni entre los de mejores de pv ni los mejores de pvp entonces según mi opinión y según la de la web de pridwell la comunidad de que lleva la web de pridwell este personaje debería ser un skip por la mayoría vale los ballenos le van a tirar seguro vale porque va a dominar el meta de pvp hasta que salga otro mejor que ella aún así pues como siempre pues seguirán habiendo vans seguirá pudiéndose ser usada vale gente que vea el personaje le guste pues también le tirará oye la gente quiere tirarle por wifi pero una cosa tenéis que saber en el aniversario la regalan de un ticket así que gastarse tickets negros que lo difíciles que son de conseguir en un personaje que te regalan en el aniversario en el aniversario te dan un ticket por login de 12 días no sé cuántos días es que te dejan escoger entre la gilde o la yumina y la mayoría hemos sacado a la gilde del rol entonces la mayoría vamos a escoger a la yumina está para te posiblemente por tener vale porque un dupe de la gilde por no no te sirve tanto como un agua que no tengas vale entonces en definitiva el personaje para mí y para la mayoría de gente es un skip vale vienen mejores agua que aparte de que probablemente no lleguéis ni al piti actualmente y os podéis quedar a medias habrá gente que diga bueno yo le tiro y si me sale bien y si no no pues también si haces eso probablemente no llegues a sacarte creo que es el siguiente personaje sería la yuna ya que sí que es de los importantes y luego a los dos o tres más ya empiezan a venir ya otros que son mucho más importantes para conseguir tanto para pv como para pvp así que oye que quiera tirarle que le tire pero que lo sepáis eso que luego nos la regalan de un ticket y que luego pues hay mejores que ella en pvp así que no es de los mejores personajes de pvp a futuro vale así que hasta que va a ser este vídeo si os ha sido útil el vídeo ya sabéis darle al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de counter side y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi disco y facebook a continuación en la playlist de este vídeo tendréis los dos vídeos que he dicho de los mejores awakens de pv y los mejores awakens de pvp saldrán los dos siguientes días así que podéis echarle un vistazo si queréis saber quiénes son los mejores awakens para ahorrar por ellos así que nos vemos en el próximo vídeo adiós